Sale en Seba Romero, allí va Chirola, Idiarte, el centro de Idiarte, Pérez no lo habían apujado, allí llegaban, sí, la que se lo bajó, Pérez que llegaba, gol, 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 gol de gimnasia y es griima a la plata, todos los abrazos, todos son para Marco Pérez, está saliendo de la zona de la promoción, con este gol gimnasia es griima a la plata que le está ganando a Boca por 1 a 0.